bienvenidos a la asignatura tecnologías de automatización este es un curso electivo de la escuela académico profesional de ingeniería mecatrónica no es prerequisito de ninguna asignatura con esta asignatura se desea incrementar la competitividad de los estudiantes en la industria por lo que requiere la utilización de tecnologías destinadas para tal fin por lo que es necesario que todo estudiante relacionado con la producción industrial tenga conocimientos de tecnologías de acuerdo a los contenidos y actividades propuestas en las cuatro unidades de la asignatura se desarrollará siguiendo la secuencia teórico práctica se hará uso de la metodología integral que consiste en que los estudiantes analicen los saberes previos la construcción de conocimientos y evaluación permanente de los contenidos y ejecuta el procedimiento más adecuado para establecer un proceso industrial como también tener la capacidad de decidir el desarrollo de soluciones para la automatización de procesos al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de desarrollar la capacidad de calibrar configurar mantener instalar y poner en operación mediante tecnologías de automatización procesos industriales te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos